Buenas tardes, señores asambleístas, señor presidente de la Asamblea Nacional, doctor César Litardo, señores asambleístas, no sé si me están escuchando, por favor, para continuar con la exposición. Escuchamos, persiga. Ya, perfecto. Bien, correcto, continúo entonces con esta exposición. Mi nombre es Luis Antonio Jaramillo Ribainera, soy licenciado en Administración y Desarrollo Portuario, además oficial de la Marina Mercante por 25 años a bordo de los buques mercantes y también especialista en la parte portuaria y naviera del país. Actualmente ejerzo las funciones del presidente del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante del Ecuador, COEME. Agradeciendo la invitación realizada por usted, señor presidente, para colaborar en esta sesión del Pleno sobre la Ley de Navegación que se está tratando al momento. He visto las dos declaraciones, las dos intervenciones del señor general Galeardo y de las abogadas subsecretarias de puertos. Es razón a lo que concierne directamente a la Ley de Navegación, que específicamente esto trata tres, cuatro puntos importantes dentro de la Ley de Navegación, que es la parte de la policía marítima que corresponde a la Armada del Ecuador. Otro aspecto de la parte comercial que corresponde directamente a la Administración Portuaria Mercante por intermedio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en cual en los diferentes temas, en los diferentes artículos se habla también sobre la educación de la gente de mar. Con este preámbulo me permito indicarles a ustedes, señores legisladores, quiénes somos, qué es la Marina Mercante, para continuar con esta exposición. Y me permito leer parte del asunto para no dejar algo en el aire, en el vacío. Nuestra presencia hoy ante ustedes es motivada por el llamado al primer debate del informe al proyecto de ley orgánica de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima fluvial en los espacios acuáticos, que mal nombrada esta ley orgánica. Porque nosotros en este proyecto estamos considerando que una cosa es ley de la policía marítima, otra cosa es parte comercial. Tenemos que tener muy claro estos dos aspectos muy fundamentales. Nosotros pertenecemos a la clase trabajadora, empleados civiles que elaboramos a bordo de los buques comerciales, nacionales e internacionales. Buques pesqueros, buques de turismo, buques tanqueros que transportan hidrocarburos, buques gaseros, buques de portacontenedores, buques al granel, remocadores del puerto, entre los principales del transporte marítimo internacional. Mismo que somos contratados en empresas privadas, encargos relacionados a nuestra especialización. La Organización Marítima Internacional OMI nos ha calificado como gente de mar y así estamos reconocidos internacionalmente. Señores asambleístas, la actividad del transporte naviero y portuario es esencial y un eje primordial para el desarrollo, la vida social y económica del Ecuador y del mundo entero. Especialmente la desarrollada por la gente de mar a bordo de los buques, mercantes estatales y de empresas privadas, constituyendo de esta manera la columna vertebral de nuestra economía. Es bien cierto, señores asambleístas, que una vez que los oficiales y tripulantes de la Marina Mercante del Ecuador, después de cuatro años de estudio en la Escuela de la Marina Mercante Nacional Esmena, regendada por la Armada Nacional del Ecuador desde su creación, convirtiéndose en una institución de educación monopólica sin que la misma sea reconocida por la Cenecid. Como institución superior, el cual nuestra gente, nuestros oficiales, nuestros tripulantes, tenemos que nuevamente ingresar a las universidades estatales del país para conseguir un título de tercer nivel. Una vez graduados, señores legisladores, en la Escuela de la Marina Mercante, el oficial civil con el título en brazo tiene que ofrecer servicios a las empresas navieras ecuatorianas, a las empresas navieras extranjeras, sin un código de trabajo en el cual nosotros podemos asegurarnos a nuestra gente. Nos afiliamos y aportamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Podemos jubilarnos y en pocas oportunidades tenemos la opción de la jubilación patronal. ¿Esto por qué? Pues porque no hay fuentes de trabajo que nos permita mantener una estabilidad laboral. Estoy haciendo este recuento, señoras legisladores, porque es necesario que ustedes conozcan la situación de la gente de mar. Tengan conocimiento, porque no solamente tratar una ley de navegación orgánica, que mal dicho está orgánica, sin considerar la parte de la columna vertebral del transporte marítimo internacional y nacional, que son los que transportamos, los que manejamos, manipulamos el transporte naviero nacional e internacional. Y continúo, señores asamblelistas, haciendo conocer lo siguiente. Los marinos mercantes no estamos considerados para jubilación en el régimen especial en la jubilación de los 25 años, a pesar que estamos expuestos a muchos riesgos laborales que vuelven vulnerables la salud, tales como la exposición a los gases de hidrocarburos, gases producidos por la combustión de las diferentes maquinarias, radiación ionizante, altas temperaturas, bajas temperaturas, altos decibeles de ruidos, vibración, gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, benzeno, entre otros. Sin contar que la vida de cada uno de los marinos mercantes se encuentra expuestos y amenazados en aguas internacionales como es la piratería, el terrorismo, incendios, mal tiempo con bajas y bajas presiones que se producen los huracanes. Los mismos que llegan a producir importantes pérdidas económicas, poniendo en riesgo la vida humana. Lo más importante y fundamental para el desarrollo familiar que existe entre la vida del oficial de marina o mercante es el desraigo familiar existente entre las familias, ya que tanto hemos hablado de esta ley orgánica de navegación, no se toma en cuenta a la parte primordial que es la gente de mar. Estamos dejando de lado, estamos haciendo una ley con artículos que benefician solamente por intereses a ciertas instituciones. Querer tener competencias que no los tienen al momento, que ya están asignadas, como decía la subsecretaría, la subsecretaria de puertos, por intermedio del Ministerio de Transporte y Públicas, y otra cosa es la Armada Nacional. Para ustedes, señores legisladores, es muy importante y conocida que el 90% del comercio mundial se mueve por los mares del mundo, en los buques mercantes, razón por la cual la marina mercante constituye la columna vertebral de la economía de los países, incluido nuestro país Ecuador. La gente de mar es responsable de la carga, el transporte y descarga de los productos de importación y exportación nacional, incluyendo el petróleo y sus derivados, y más aún, personas en los buques y yates de turismo. Los valores de los cargamentos superan las decenas de millones de dólares, que sumando al precio de los buques constituye un capital muy alto y se encuentra bajo la custodia de nosotros, los que operamos, la gente de mar. Pero más importante aún es el cuidado de la vida humana de la gente de mar. Nosotros realizamos, cumpliendo los convenios internacionales emitidos por la Organización Marítima Mundial denominada OMI, que son la seguridad de la vida humana en el mar, solas, SEPTI o LIFE-ASIA, protección del medio ambiente o contaminación en los mares, el MARPOL 7378 y sus respectivas enmiendas, convenio de formación y titulación del agente de mar STCW y acciones para evitar el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, polizontes y actos de terrorismo. Eso es parte fundamental de lo que nosotros estamos desempeñando a bordo de los buques mercantes. Nuestro gremio, el COEME, el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante, fue creado mediante acuerdo ministerial número 8369 del Ministerio de Educación, publicado en el registro oficial número 439 del 7 de octubre de 1977 y se encuentra registrado ante la Autoridad Marítima Nacional mediante oficio Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial, Raya 17954, Raya OF. Señores asambleístas, señores legisladores, todo lo antes expuesto nos da la capacidad de acudir ante ustedes por estar directamente afectados por el proyecto motivo de esta presentación, motivo de esta reunión y de esta comparecencia con motivos debidamente justificados en la cual mis otros colegas van a ser partícipes en los artículos claves en la cual se tiene que hacer las debidas correcciones y observaciones en la que el colegio y otros organismos de la Marina Mercante a su respectivo tiempo hemos presentado los oficios con las observaciones ante la Comisión de Soberanía, el cual no hemos sido escuchados, observaciones técnicas con gente capaz, gente relacionada al ámbito naviero y portuario. Para terminar la exposición y dar paso a otro colega para exponer los artículos más importantes de esta ley que no estamos totalmente de acuerdo, señor presidente, señores asambleístas, cabe recargar lo siguiente y para conocimiento de todos. Hemos tenido anteriormente ciertas reuniones con algunas comisiones de los señores legisladores y es penoso y doloroso saber que no tienen la idea qué es Marina Mercante y la Marina de Guerra. Me ha tocado hacer alguna intervención ante cierta comisión de la Asamblea por la cuestión esta de la jubilación de los 25 años y es lamentable decir, señor presidente, señoras asambleístas, no tener claro lo que es Marina Mercante y lo que es Marina de Guerra. Yo quiero hacer dos aclaraciones al respecto. Según la OMI, la Organización Marina Mercante Internacional, ¿qué es Marina Mercante Civil? Es la gente de mar, término denominado por la Organización Marítima Internacional OMI, una entidad netamente civil con personal civil que operan directamente los buques mercantes comerciales a nivel nacional e internacional, cumpliendo las regularidades organizaciones establecidas por el organismo internacional. La Marina de Guerra o Armada del Ecuador, una institución noble, pero netamente castrense, acorde a la ley, a la ley establecida en la Constitución de la República del Ecuador, creada para la defensa de nuestro mar territorial y netamente involucrada al ámbito militar y de fuerzas armadas. Por tanto, su competencia es clara y no involucra el ámbito civil comercial de Marina Mercante. Entonces, señor presidente, señores asambleístas, para continuar con las siguientes deposiciones y hacer ciertas aclaraciones sobre los artículos que se está tratando sobre la ley de navegación, hay que tener en cuenta que una cosa es la policía marítima y otra cosa es la parte comercial que involucra todos los puertos del país, la parte comercial, la empresa privada, el desarrollo portuario a nivel nacional e internacional. Ahora, con la nueva globalización que tenemos actualmente, estamos conectados a nivel internacional para el desarrollo portuario y creo yo que las competencias que tenemos actualmente en la cual desde 2007 hasta la actualidad la competencia que tiene el Ministerio de Transportes y Obras Públicas lo ha manejado hasta el momento muy bien con sus respectivas competencias a nivel de la parte civil. Dejemos que la parte naval cumpla su trabajo en soberanía, en protección del mar territorial como policía marítima. No confundamos este proyecto de ley que abarca en los diferentes artículos, abarca educación, parte monopólica. No se da espacio a una universidad marítima. No estamos viendo la parte humana de la gente relativamente al mar que es la columna vertebral del transporte marítimo y naviero internacional. Se está considerando unas leyes para acaparar el sistema administrativo portuario mercante nacional. Tengamos muy en claro esto. Nosotros vamos a hacerlo llegar y a continuación mi colega va a explicarles acerca de ciertas inconsistencias y las observaciones que nosotros tenemos en cuanto a esta ley orgánica, más llamada ley orgánica. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señores legisladores, esperamos que esta presentación por parte del Colegio de Oficial de la Marina Mercante y todos los gremios asociados a la Marina Mercante de Ecuador que no hemos sido tomados en cuenta siendo una parte de la columna vertebral de la economía con conocimientos técnicos, prácticos, conocimientos jurídicos del ámbito naviero nacional e internacional no nos han sido tomados en cuenta para las observaciones de esta ley tan importante dentro de la globalización y movimiento marítimo portuario internacional. Señor asambleísta, señor presidente, gracias por esta por esta intervención y daríamos paso si es posible a que continúe el colega Capitán Fernando Campos para terminar la exposición del Colegio de Oficiales de Marina Mercante. Bueno,